¿Qué tal? Bienvenida. La avenida porque es el mejor club y ahora porque es ahora cuando me han hecho la oferta y yo creo que era un buen momento ahora para irse porque es mejor que yo jugaría aquí antes que en ningún otro sitio entonces aunque estuviera en Duke que también es un buen sitio tenía que venir sí o sí es un sueño de hace muchos años y prácticamente era mi único objetivo como jugadora llegar aquí algún día y está claro que la liga y la copa pues es muy difícil de ganar pero sí que pues somos avenida y tenemos que votar por ganarlo y bueno luego la Euroliga por qué no es difícil pero oye es baloncesto al final y aunque hay equipos no sé que parezcan por fuera igual más fuertes yo creo que no bueno es que yo creo que a ver es posible todo y yo solo me fijo en mi equipo los otros equipos me dan igual y nosotros somos buenas y vamos a ir a por todas y si se puede ganar todo pues ganamos todo pues muy bien la verdad a mí me gusta mucho el equipo y eso que no conozco personalmente a casi ninguna jugadora solo creo que a Laura Quevedo pero me gusta mucho el equipo creo que podemos hacer grandes cosas también tenemos un gran entrenador así que me gusta mucho sí vale bueno yo siempre he sido el 8 y bueno en Rivas era el 8 y toda mi vida siempre he sido el 8 pero aquí no puede ser el 8 porque como había dicho antes avenida es desde hace mucho tiempo mi club y el 8 de avenida es de Isa y bueno Isa Sánchez por eso está ahí colgado en el pabellón su camiseta y no lo llevaré porque si viene otro jugador ahí lo quiere llevar a mí me parecerá bien pero yo que lo he seguido de siempre y que Isa es una referente para mí si su camiseta está ahí no seré yo quien le quite el número y bueno luego el 3 no creo que lo lleve tampoco no sé aún no he pensado que número seré pero el 8 no seré por eso porque el 8 de avenida es de Isa vengo a trabajar y a ganar títulos eso no me lo quería venir sí 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 eso ya y ya lo sabía cuando cuando vi que él era el entrenador ya pues eso ya sabía que me tocaría además ya he hablado con él y ya sé lo que va a tocar así que sí sí que me he mentalizado ya ¿qué puedo aportar yo? pues bueno habrá que esperar un poco a ver el rol que tengo y a los partidos pero bueno a mí lo que más me gusta hacer pues es meter puntos aunque también es difícil o sea que no sé si aquí podré hacer tantos puntos como hacía antes pero eso espero y luego bueno pues correr y no sé lo que me pida el entrenador intentaré dárselo porque me llamó avenida perfecta respuesta el americano es mucho más físico es mucho más de correr menos pases una cosa curiosa es que hay más tiempo de posesión que luego los pases ya tiran o sea no sé por qué tienen tanta posesión pero sí luego es menos táctico por decirlo así menos más rápido más físico ¿tú? ¿por qué empecé? porque mi padre jugaba bueno mis padres jugaban mi hermana también y porque o sea yo empecé a jugar a la vez a baloncesto a fútbol hacía karate también atletismo no sé yo empecé a todos los deportes y luego bueno baloncesto era un poco más especial por decirlo no rituales no tengo sí que escucho una canción la misma desde que soy infantil o sea esa no la he cambiado pero no tengo así ningún ritual diferente pero esta pregunta me la ha hecho Patrick es una amiga mía y que te mando un abrazo enorme y que espero que te hayan salido bien los exámenes que tenías hoy que le había prometido que le iba a saludar prometido que era ¿cuál es la canción? se puede saber no bueno primero me saludo a todas también que a Natalia también he jugado contra ella que les aconsejo que que confíen que pueden hacer algo grande que son España y juegan en casa y que si confían que lo pueden hacer y trabajar podrán conseguir medalla yo creo y que le hagan caso a Isa que ya que la tienen ahí que aprovechen el mejor hombre uno de los mejores está claro que soy y y los peores pues el peor yo creo que fue el año pasado a principio de año en Duke que que bueno yo llegué jugué en verano con la selección y me me ocultaron no me explicaron bien una lesión de pie para que jugara con ellos luego llegué a Estados Unidos y estuve dos meses parada y eso la verdad que fue bastante duro porque aparte que no las entendía bien al principio y tal y estuve dos meses sin jugar entonces eso me dolió bastante pero di hola al menos di hola hola es un poco tímido pero es un crack ¿a que sí?